He perdido mi botella de cerveza. Bueno, esta canción que viene ahora nos muestra. Es una versión que preparamos por una movida que organizó la compañía de discos y nos pidió a una serie de artistas que hiciéramos una versión de un grupo en concreto porque están sacando un disco. No voy a decir más porque al final yo soy la que promociona a todos los artistas de este país, menos al mío. Podéis ver que en nuestra red social, esto lo voy a decir porque hay veces que la gente se piensa que la red social nos la lleva a otra persona. No, yo soy la chacha de nuevo. Ahí estoy, en el tecleto todos los días, en el WhatsApp, en el WhatsApp, en el Twitter, en el Facebook, en el chiquichiqui, todo. No es verdad, no es verdad. Y nada, nos podéis seguir comentando lo que sea, impresiones, el concierto ha sido una mierda, me ha parecido fantástico. Yo, vamos, mantengo conversaciones con muchos de vosotros, de verdad. Y me encanta, me encanta conocer a la gente que nos escucha porque al final son gente que tiene que ver con nosotros, que tiene mucho en común con nosotros, porque al final pues comparte nuestra música. Y esto viene por una calle de París. Una calle de París No es tan solo, no es tan solo biología y perfil. Una puesta y corazón Nunca juegues y solo queda tu amor Y ahora hay una habitación, con un cuadro y un colchón, una calle de París, es tan solo oro, lo que hay que pedir. Una puesta y corazón, nunca puedes ir, solo queda todo lobo, y ahora hay una habitación, con cortinas para que no entre el sol. No entre el sol, no entre el sol, no entre el sol. La noche se llevó, los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio. Salir ningún color de mi pincel, el cuadro que pinté, con tu sonrisa y nunca acabé. Quedó en la habitación, y nunca más se vio. Una calle de París, su recuerdo todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, me dejó la mano, el vino y el placer, y ahora hay una habitación, con cortinas para que no entre el sol. No entre el sol, no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol. No entre el sol, no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol. No entre el sol.